El secretario de Desarrollo Económico de Taxcala, Javier Marroquín Calderón, afirmó que la entidad cuenta con características que le han hecho merecedora de la confianza de los empresarios, sobre todo con los avances registrados los últimos meses. Marroquín Calderón señaló que se trabaja en coordinación constante con la iniciativa privada y se mantiene un acercamiento constante con todos los empresarios, a los cuales se les ofrece el acompañamiento necesario, como es el caso de los empresarios del país asiático que actualmente están buscando expandir su planta. La empresa que estuvo la semana pasada fue Sonabox, es una empresa china que está ubicada en Guamantla, ellos hacen las bocinas para Volkswagen y acaban de ganar un contrato para Audi, que esa va a ser la expansión grande, ya se quieren salir de donde están y quieren invertir en un polígono mucho más grande para poder ya tener ese contrato también. En ese sentido, el titular de la SEDECO precisó que la administración estatal trabaja para ofrecer condiciones óptimas de seguridad, así como talento y mano de obra calificada, además de una economía estable, entre otros factores, para que las empresas se expandan o lleguen nuevas inversiones que generen empleos en favor de la ciudadanía tlaxcalteca. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.